Bueno muchachos, antes de prender la reacción a este temita, que le tengo muchas ganas, la verdad, cuando lo vi ayer, digo, esto hay que racionarlo Porque hay mucha gente que me pide siempre que reaccione a Drevkilla y siempre lo, como que, es que, os lo voy a explicar, saca un tema y digo, lo reacciono mañana Eh, mañana salen otros temas, se me olvida ese tema, se me va toda la mierda y cuando me acuerdo otra vez del tema, ya han pasado 6 días o 5, lo que sea Y digo, pues ya no, ya no lo voy a racionar, pero bueno gente, ayer ha salido un temita, que Drevkilla, hoy si lo tengo aquí preparado, así que esta reacción si sale Junto a Harry Natch, vale, o Lee Perk en la casa, eh, Hangyar, no se como esta Drevkilla de Copper Ray, la verdad, creo que con Sony o algo así, no tengo ni puta idea Pero se que es bastante complicado racionarlo, así que pues bueno, vamos a tomarlo con calma y vamos a darle Levkilla es uno de los talentos, más talentosos de Chile, ¿no? Me pedí otra copa porque hoy quiero perder el norte y si me llaman estoy ocupado Oye, que era una mierda de estas, eh, para mi habitación, es un nuevo corte este, una plaquita de taxi Móntate, que te chingo, cállate Loco, yo no sé por qué me está pasando últimamente que todos los temas me suenan a otro tema Esta mierda me suena muchísimo Pero como vosotros siempre sabéis más que yo, ponerme en los comentarios O sea, de algo me suena esto, no sé de qué, no sé si es un tema, si es una melodía de algo Pero es un sonido muy, es una melodía muy conocida O sea, yo, me suena mucho algo Uff, me suena mucho, eh No tengo ni idea de qué es, pero me suena muchísimo Es que, hijo de puta, que es Harry Natchez, hermano No puede ser más bueno este loco, no puede ser Es brutal ¿Cómo han puesto aquí un... Ah, claro, esto será una nave Claro, nada, nada Es que a veces me pregunto cosas ridículas ¿Cómo han puesto ahí un coche? Obviamente, esto será un almacén Que tiene... Bueno, ya lo sabréis Mucho se habla de DrevKillac en los comentarios Pero Harry Natchez Un shot tras otro shot Está loco, hermano No tiene sentido Está cabriado ¡Guau! Chochota, quedo en shock cuando me choca My, hay, ni que a la roca Y te loca, y te toca Y te conecte con solo verte En la nota Tu cuerpo dejará que ve... Ahí está Lo de Harry Natchez ¡Oh, hooo! Muy buena melodía, loco Muy, muy buena melodía, loco Drefkila Que temor, eh Me gusta Me gusta Muy avanzado, loco Drefkila siempre está muy avanzado No estamos preparados para la música de Drefkila, en verdad Hijo de puta, loco Nada, es muy bueno La cara que le ha puesto, a esa que le ha chocado Está todo estudiado, ¿no? Pero La cara que le ha puesto Oye, el tema es muy bueno Pero la melodía esa Buah, muy buena, eh Muy, muy pegadiza Es que sea pegadiza Muy adictiva, muy adicta Es, o sea, tengo ya ganas de que suene otra vez esa mierda El pelo de Harry Nash cada vez tiene menos sentido, ¿no? Es como que Lo sé, o sea, es un corte mullet Pero Llega a un punto que ya dices ¿Qué es esto que tienes aquí? Es brutal, cabrón Cada vez me gusta más, eh Es el típico tema que Lo escuchas una vez Dos, tres Y ya la cuarta Estás prendiendo un pali Me baila en el rincón de la disco Y creo que no había visto una igual Una loja sensual ¿Qué le ha grabado esto? Ringo Muy buen videoclip, la verdad Bueno, muchachos Es un temazo, eh Prende un pali Quiero escucharlo otra vez Ya está Bueno, muchachos Gracias por ver la ración Es un 10 de 10 La verdad No le veo ninguna falla La entrada de Harry Nash tan es brutal Es una Es buenísima la combi, la verdad Y nada más Nos vemos en la próxima Chau Chau